La Negra y la Viento Norte La Negra y la Viento Norte La Negra y la Viento Norte Gracias a todos los presentes por quedarse hasta esta hora Vamos a bailar un poquito de cumbia La Negra y la Viento Norte La Negra y la Viento Norte Si, si, si Fuertes los aplausos, muchas gracias Vamos con más para ustedes Vamos a bailar a ver si se nos pasa el frío Si, juega con toda tuya La Negra y la Viento Norte La Negra y la Viento Norte Gracias a todos los presentes por quedarse hasta esta hora La Negra y la Viento Norte Que nosotros somos Ahora sí, ahora sí, ahora sí La Argentina, aguante Jujuy Mira, mira quién llegó La Güera Salomé Y nos vamos para abajo, la Negra Al ritmo de esa cumbia La Güera está bailando Ay, qué sabroso baila Todo la está mirando Compadre, no la tomo Ella mueve su cintura Parece que esa güera De esta abrazar El suelo sabrosura ệ A bailar a bailar, a bailar A bailar ¿Esto qué dice? Compadre, Juan Compadre, Juan Compadre, Juan Compadre, Juan Como se mueve esa braza Esa güera, sin los peces Compadre, Juan Compadre, Juan Compadre ¿Cómo se lo imagina Esa güera Cuando buying un buenines Compadre, Juan Compadre, Juan Compadre, Juan Copadre, en las laderas De la güera, sin los peces Compadre, Juan Mueve su cintura con sus manos al derecho y al revés Como una vez Vuelta, vueltita Ya la comia comenzó Hay que moverlos Pero mire que llegó La güera Salomé Al ritmo de esa cunga La güera está bailando Hay que sabroso baila Todo está mirando Compadre no la tome Ya mueve su cintura Parece que esa güera le sobra esa mensura ¡Ay! Ahora sí, ya hace calor Tráeme esa cerveza nomás Dale que sigue la agenda Compadre Juan Cómo la ve Cómo se mueve esa broza esa güera Salomé Compadre Juan Cómo la ve Cómo se imagina esa güera Cuero mueve usted Compadre Juan Cómo la ve Fíjate compadre Las caderas de la güera Salomé Compadre Juan Cómo la ve Mueve su cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan Cómo la ve Fíjate, compadre, las caderas de la güera se han dormido Compadre Juan, compadre Ella mueve su cintura, gasta en manos al derecho y al revés Compadre Juan, compadre Compadre Juan, compadre Compadre Juan, compadre Compadre Juan, compadre Fuerte aplauso para ustedes Gracias, gracias, hermoso público Vamos a seguir con más para ustedes, últimos temitas Para vos, Gaby, para que aprendas Cumbia, 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 cumbia Este tema ha quedado para Sebastiana Que está acá acompañándonos ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres, yo solita despierta Vas y vienes cuando quieres, yo solita despierta Tú, te cerraré la puerta En la cara En la cara Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta Para que aprendas Te cerraré la puerta En la cara En la cara, en la cara, me verás llorando atrás de la puerta Hombre, ya no quiero que duermas en casa Duerme donde quieras, duerme en el auto, duerme arriba de un árbol Pero en casa ya no duermes más Negra, ábreme la puerta No, no y no Y seguimos con esta cumbia Y seguimos, seguimos aquí presentes en el Más y Máquiz para todos ustedes Cuántos hombres que no vuelven a dormir a casa, ¿no? No me quemé Bailar o bailar ¿Quién te dijo que en puerta? Tiene que estar siempre abierta ¿Quién te dijo que en puerta? Tiene que estar siempre abierta Vas y vienes cuando quieres, yo solita despierta Vas y vienes cuando quieres, yo solita despierta Te cerraré la puerta En la cara, te cerraré la puerta En la cara, te cerraré la puerta En la cara, te cerraré la puerta para que aprendas En la cara, me verás llorando atrás de la puerta En Maimara no me verás llorando, mi amor No, 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 hoy es sábado, estamos de fiesta celebrando la vida Celebrando el día de la amistad Y una vez más, y esto dice así Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara No me verás llorando atrás de la puerta En la cara, en la cara, en la cara, te cerraré la puerta para que aprendas En la cara, en la cara, en la cara, no me verás llorando atrás de la puerta Muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias, vamos con un unito más, un temita más Va a ser así como medio fugaz esta vez porque se hizo un poquito tarde Oh, Rolo, pará, no te calenté, Rolo Tenemos que, tenemos comprometido el acordeón y bueno, tenemos que irnos a otros trabajos Pero bueno, muchísimas gracias, un placer nuevamente y vamos con un par de temitas más ¿A dónde pueden compartir los videos? Mira, si filmaron Bueno, primero muchas gracias a todos los que nos vinieron a ver, que vienen siempre Y después si alguien no nos conoce, tenemos redes y nos ayudan muchísimo siguiéndonos en el Instagram Por ejemplo, nos pueden encontrar como arroba... La Viento Norte Arroba La Viento Norte, todo junto Y si nos etiquetan, firmaron algún videíto, sacaron alguna foto Lo pueden compartir y bueno, ahí nos estamos haciendo amigues por las redes Aguante Maymara ¡Juaco, cuando quieras, Juaco! Que nosotros somos Viento Norte Muy feliz cumpleaños, Vicente Vargas Gracias por estar acá presente Muy feliz cumpleaños Muy feliz cumpleaños, Vicente Este tema es para vos, Vicente Y esto dice así Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con esmero Cuando llenen sin arden mis notas En el baile todo se emburuta Con mi ritmo alegre como un vero Si les toco un paseo vallenato Me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los contrasto Para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Y siempre voy pa'lante como un misionero Y siempre voy pa'lante como un misionero Y una más y una más Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia En todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con el suero, cuando llene el final de mis notas En el baile todo se alborotan, con mi ritmo alegre y cumbia perón Si les toco un paseo vallenato, me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los te plasco, para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero, tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero, tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero por el mundo entero Muchísimas gracias Máxima aquí, muchísimas gracias Rafa A todos los puesteros, vendedoras A los que van también Gracias a la gente de la radio, muchas gracias Gracias a la municipalidad, muchas gracias a todos Hasta la próxima amigos y amigos, esto fue El Abierto Norte Chau, 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 chau Muchas gracias Una más Y nos jodemos más Escuchen a la popular pibe Una más Herida Negra Una cinta en tus cabellos Una flor en tu ventana Me gusta esa manito ahí, acompañando de un lado al otro Un canal en tu balcón Canta el sol en la quebrada Mandale Jumbia Una calle me separa Del amor que está en mi sueño De tu amor no existo nada Solo quiero, qué cosa Ser tu compañera Y mi amor en busca del Shabbat No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomará Su cara angelical Y mi amor en busca del Shabbat No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomará Su cara angelical Sácala a bailar, Joaco Que nosotros somos El Abierto Norte Una calle me separa Vamos arriba, arriba Del amor que está en mi sueño Del amor no existo nada, nada, nada Solo quiero, qué cosa Alegra Ser tu compañera Y esto dice y suena así Y mi amor en busca del Shabbat No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomará Su cara angelical Vamos una vez más, canté usted Y mi amor en busca del Shabbat Y mi amor en busca del Shabbat No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomará Su cara angelical Y mi amor en busca del Shabbat Y mi amor en busca del Shabbat Y ahora sí, muchísimas gracias Hasta acá llegamos Esto fue todo De la mano de la Vida del Norte Aquí en el Más y Más Aquí, edición número 14 Gracias a todos los presentes Gracias por estar aquí este sábado Será hasta la próxima, amigos y amigas Chau, 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 chau Muchísimas gracias Gracias a todos los presentes ¡Gracias Viento Norte!